Tete Peña, Tachuca Hidalgo, Luis Alberto Hernández, Ángel Imanol, Jorge Velasco, Juan Mendoza, Osvaldo Bailón de Guanajuato, Saludos a Andrés García, Jesús Andrés, Edgar López, José Manuel, Isaac, Jorge Galindo, Ramiro, Steven, Ariel Padilla, Javier, 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 Díaz Bolívar, Adrián Imanol, Jorge Velasco, Juan Monaco, Javier, Jorge Velasco, Juan Mendoza, Osvaldo Bailón de Guanajuato, Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!